Lo más común es atragantarnos con los alimentos. Lo primero que debemos hacer es intentar toser para conseguir sacar ese objeto que nos obstruye las vías respiratorias. Hay que tener precaución porque en el peor de los casos, esta situación nos podría producir un paro cardíaco. El error más repetido ante esta situación es dar golpes en la espalda de la persona que se está asfixiando, pero lo correcto es realizar la conocida maniobra de Heimlich. Cuando el paciente está consciente, la debemos poner en práctica de pie. El reanimador se situará detrás de la víctima y rodeará con sus brazos el abdomen, colocando sus puños cerrados con el pulgar hacia adentro justo al final del esternón. Después, deberá realizar compresiones enérgicas hacia arriba y hacia adentro. Cuando la víctima está inconsciente, debemos situarnos sobre ella y presionar con las manos enlazadas hacia el tórax. Repetiremos la operación cinco veces hasta que consigamos que respire. Luego, mire en el interior de la boca e intente retirar con el dedo índice, en forma de gancho, el objeto o elemento en cuestión. Recuerde, ante esta situación nunca pierda la calma y si la víctima no reacciona o no sabe cómo atenderlo, llame al 112.